El sol es la principal fuente de vida del planeta y la luz que irradia es la que nos permite ver. Desde que el ser humano evolucionó, la visión ha sido su principal herramienta. Claro que si el Homo Sapiens hubiese dispuesto de lentes de sol, la tarea habría sido más sencilla y hasta más elegante. Con el avance de la ciencia, hemos descubierto que la luz solar contiene otros componentes aunque nuestros ojos no los perciban. Como los rayos infrarrojos y ultravioletas, estos últimos conocidos como V. La radiación V afecta nuestra piel produciendo quemaduras, pero también puede ser de gran peligro para nuestra salud visual, ya que puede lastimar los tejidos de la superficie del ojo, así como la córnea y la retina, causando cataratas y daños en el globo ocular que pueden determinar incluso la pérdida de visión. La forma de evitar estos riesgos es utilizar lentes de sol, pero que deben estar certificados para proteger de los rayos UV. Es muy común que pensando en ahorrar dinero, la gente compre lentes de sol en las tiendas, en las calles, en las redes sociales, pero utilizar lentes sin filtro UV es mucho peor que no utilizarlos. Esto sucede porque al ponernos lentes de sol la pupila se dilata, lo que hace que el ojo reciba mayor radiación UV de lo habitual, aumentando dramáticamente el riesgo de dañar la visión. Por esto es importante que no aceptemos lentes sin protección UV y que solamente usemos productos de calidad. Nuestros ojos son únicos y nos tienen que durar toda la vida. Gracias. 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 Gracias.